qué tal amigos bienvenidos a este nuevo vídeo en esta oportunidad les traemos un breve tutorial de cómo también hacer los shortcuts en Nvidia Shield TV con el software de Android 8.0 Oreo y con una aplicación que es totalmente gratuita y van a encontrar en la play store oficial es nada más y nada menos que es HAL Launcher van a hacer una descarga esta aplicación como pueden ver pesa menos de 4 megas vamos a esperar que se instale a diferencia de Sidelog Channel esta es totalmente gratis y nos permite personalizar también los grupos en nuestra pantalla de inicio de nuestra Nvidia Shield TV nos vamos a ajustes y nos vamos a lista de aplicaciones acá tenemos ya unas por defecto y vamos a marcarlas porque debemos marcar todas las que queremos que salgan en la pantalla de inicio olvide debemos activar en ajustes donde estábamos ahorita le damos lista aplicaciones y esta opción que sale arriba mostrar aplicaciones como canales en la pantalla de inicio del sistema operativo esta opción solamente se habilita en Android 8.0 ya lo hemos probado en versión anterior de Nougat y no es posible marcamos nuevamente los canales que queremos mostrar y ahora bajamos hasta el final donde dice personalizar canales y como vemos sale HAL Launcher y podemos activar esos canales para visualizarlos en la pantalla de inicio de nuestra Nvidia Shield Android TV 8.0 Oreo acá aplicaciones recientes acá ya como viene por defecto las aplicaciones para móvil por ejemplo Durecorder no sale en el menú de inicio y ahora vamos a enseñarles rapidito que también podemos personalizar las artes o los shortcuts de estas aplicaciones podemos también crear un nuevo grupo vamos a crear uno de aplicaciones todo toda esta aplicación se puede manejar con el game pack como lo estamos haciendo en este preciso momento le damos marcamos la categoría que hemos creado y marcamos las aplicaciones que queremos añadir le damos acá en añadir y ya tenemos un grupo nuevo totalmente personalizado ahora vamos a crear un grupo de juegos vamos a crear el grupo de juegos escribimos con nuestro teclado virtual marcamos la categoría y ahora vamos a marcar el lado izquierdo los juegos que queremos añadir en este caso para un ejemplo también podemos cambiar la posición de las aplicaciones por ejemplo yo voy a subir acá para que CrossyROAD salga de primero o Durecoder lo voy a subir para que no esté de último una vez creado los grupos ya pueden ir a la pantalla de inicio vamos a bajar a donde dice personalizar canales estos siempre deben hacerlo le dan a hall launcher yo voy a desactivar acá los que vienen por defecto y voy a activar los que acabo de crear para que puedan ver cómo salen en la pantalla de inicio aquí está el juego CrossyROAD y acá están las aplicaciones Durecoder está de primero y el CrossyROAD también voy a iniciar el juego se inicia automáticamente aquí van a poder personalizar todos aquellos juegos que instalen de manera externa en la Nvidia Shield TV que no aparezcan en la pantalla de inicio los cuales son muchos porque este nuevo software de Oreo esconde muchísimos juegos aquí pueden personalizar absolutamente todo también pueden cambiarle el arte a cada aplicación y juego nos iríamos una vez más al launcher y lo que debemos hacer es seleccionar la aplicación a la que le queremos cambiar la imagen pueden descargar la imagen pueden cambiarle también el nombre yo voy a borrar acá para que ustedes vean y le voy a colocar una palabra adicional le voy a colocar Nvidia recuerden que todo esto lo estamos operando con el game pack de nuestra Nvidia Shield no necesitan mouse y teclado pero también lo pueden utilizar le dan a selector ya yo tengo la imagen descargada le dan acá y le dan a guardar no sabemos por qué en oreo no se están guardando las imágenes en la pantalla de inicio pero como pueden ver dentro de la aplicación handlauncher si hace el cambio pueden ver acá ya tenemos nuestro short cook de do recoder y pues ya esta aplicación de handlauncher la habíamos compartido en el canal con el software de nougat y funciona perfectamente pero si quieren usar esta aplicación es una buena alternativa ya que es totalmente gratis y pues pueden personalizar a su gusto en este software de oreo aún así usando los iconos y bueno amigos por ahora nos despedimos y esperamos que les sea útil este tutorial denle like y compartan el vídeo y